Es un honor que hoy, este año, recibe don Jesús Vélez Banegas. Muchísimas felicidades. Gracias. Una persona de ejemplo. Le envían abrazos, mis compañeras Francis, Espinaldi y Claudia. Es importante para usted el mensaje que ha emitido el día de hoy en el podio. Y de entrada también derramó un par de lágrimas. Nunca le había pasado a emocionarse en un momento tan importante. Es que fue un momento bien especial ver a tantas personas amigas, a tantos que llegaron aquí a abrazarme y a pedirme una fotografía y a desearme a lo mejor. Y no me quedó más que emocionarme y las lágrimas brotaron. No soy un llorón, pero hoy me tocó llorar. ¿Cómo recibe este premio? ¿Qué mensaje al resto de colegas en esa noble profesión el día de hoy? Bueno, el mensaje es que nos preparemos, que nos eduquemos. Porque para todo hay tiempo. La parte formativa es esencial y la parte formativa es la calle. Yo aprendí de un dirigente del fútbol argentino que él decía no se metan conmigo porque yo tengo calle. El periodista debe tener calle, definitivamente. ¿Le ha pedido respeto a la libertad de prensa y para la libertad como tal a los tres poderes del Estado? Sí, yo creo que sí. Porque muchas veces se violentan esas normas que lleguen estas palabras al corazón de los que nos gobiernan y que piensen que nosotros, el trabajo de ustedes, la labor que hacen día a día tiene como principal fundamento que se respete la libertad de expresión para poder reconocer todos los hechos que pasan en Honduras. ¿A estas alturas qué aprendizaje debemos ya de tener en nuestro modo de vida laboral los nuevos o las nuevas generaciones de periodistas? Mejores condiciones, definitivamente de eso se trata. Y luchar decididamente día a día, codo a codo, con hacer que esta sociedad nos reconozca como los verdaderos peruentes de esa libertad de expresión y de los derechos humanos. Y de los promotores del Colegio de Periodistas, mañana se cumplen también otra gran cantidad de años de lo mismo. Es correcto, tienes razón. Yo creo que es importante decirlo así y es paledero su punto de vista. Muchísimas gracias, don Jesús. Muchas bendiciones y muchísima felicidad. Las palabras de don Jesús Vélez Banegas en este día tan importante que ha sido conmemorado con el premio Álvaro Contreras. Con ustedes, Jai Studios.